Jorge, bueno, un delivery muy particular, delivery de pororó y de frutillas. Vemos que cargó dos frutillas con chocolate. Y a eso hemos llegado, al delivery de pochoclo, de todo, copo de azúcar, la hariné, de todo lo que hay en la máquina, hacemos delivery. Lo llevamos al toque, en el momento estamos ahí y en toda la ciudad, sin costa. ¿Cómo arrancó esta idea del delivery de pororó? Cuando entramos en fase 1, no se podía hacer otra cosa, vendíamos por Facebook desde casa. Entonces la gente nos hacía los pedidos y después, bueno, hicimos publicidad en la radio, en algunos medios. Y ahí con eso más o menos nos fuimos defendiendo. Y nació el delivery y bueno, y lo seguimos manteniendo porque la gente se acostumbró a eso. Es cómodo, vota en tu casa en pantufla y lo pedí y lo tenés. ¿Cuánto hace que comenzó con este emprendimiento de pororó Casilda? Bueno, por ir a Casilda empezó hace más de 20 años, hace unos 24, 25 años. Empezó como siendo una extra, después en un tiempo pasó a ser esencial y ahora es esencial, necesario y es un medio de vida. 20 años atrás, ¿dónde fueron sus primeras herramientas con este extra, como me cuenta? Fue con un carrito mucho más chico, todavía lo seguimos teniendo, a veces va a la Plaza San Martín. Arrancamos con este chiquito, después con el tiempo y mucho esfuerzo llegamos a hacer este grande. Lo diseñé íntegramente y con unos amigos lo fuimos haciendo, lo armamos, le dimos forma y pudimos salir a trabajar con eso. ¿Siempre lo solíamos ver en Plaza de los Juegos? Claro, ese es nuestro lugar, el lugar de siempre donde tenemos el permiso y la habilitación es la Plaza de los Juegos. En otras ciudades, ya sea Buenos Aires o Rosario, qué sé yo, los colegas se desplazaban una cuadra o dos de las plazas para no tener problemas, porque si vos te ponés en la plaza, está bien que te ponés únicamente a vender, se empieza a formar fila, los chicos se escapan, van a los juegos y no los podés contener. Entonces propusimos movernos para acá y nos dijeron que sí y por eso podemos trabajar ahora. Y acá encuentra algo rico, algo lindo, algo qué sé yo. Hay gente que es fan de esto, que le encanta, que son clientes de toda la vida y lo que nosotros le ponemos es, bueno, siempre usamos lo mejor. Y con lo mejor salen las cosas buenas, si no es para renegar. Ese es el secreto de un rico por o no. Y sí, el secreto de usar lo mejor, el mejor maíz, el mejor azúcar, el mejor aceite, puede, bueno, las condiciones que vos verás, lo que es higiene, salubridad y todo, a la perfección. Jorge, ¿qué es lo que más piden los chicos cuando vienen con sus padres al carrito? Y los chicos, el pochocle y el copo de azúcar. Después tenés los grandes que son del plariné, ya sea de almendra o de maní. Higos, peras, la gente más grande, que son acaramelados con pororó. Y después lo que ahora es boom, la frutilla bañada en chocolate. Por otro son las terribles frutillas con chocolate, que hoy vuelan. Y estas otras son las manzanas con chocolate y roclet. Manzana bañada en chocolate con roclet. Con chocolate y con roclet. También un chocolate de bona fide. Porque si vos usás un chocolate barato, eso se usa para el huevo pascua, digamos, grasoso. Vende una y no vende nunca más. ¿Cuánto cuesta, Jorge, una manzana con chocolate? Con chocolate, 80. Una frutilla, 100. ¿El delivery únicamente fines de semana o si se me antojan frutillas con chocolate un miércoles puedo pedir? El delivery todos los días. Lo que únicamente estamos acá los fines de semana, sábado y domingo. ¿Pero delivery de pochocles, frutillas para el INE todos los días? Eso todos los días. A partir de las 2 de la tarde hasta las 20, 21 horas, todos los días. ¿Las frutillas siempre frescas? Las frutillas no hay forma de que sea vieja porque es algo que vos, al bañarla en chocolate, la calentás. Si la calentás, si empieza a madurar, empieza a largar el jugo. Si no la vendés en el momento, en el día, no sirve más. Así que eso es totalmente fresco, igual que todo lo que vendemos. Todo elaborado en el día. ¿Y las frutillas también buen chocolate? No, la base del chocolate que sea bueno porque si no me compras una sola vez y no me compras más. Perdés el cliente o perdés la ocasión de volver a venderle. Nosotros al que le vendemos lo tenemos como cliente y lo conservamos como cliente y le seguimos vendiendo. ¿Cómo afectó la pandemia? Bueno, a lo económico, a la circulación de la gente, los chicos, supongo que se notó y mucho. Sí, sí, estamos trabajando en un 25, un 30% de lo que usted trabaja un domingo normal. Por ahí tenés picos en algún día especial, qué sé yo, que sea un día de cobro o algún fin de semana medianamente festivo. Si es que está habilitado, ahora que está todo medio recortado, se complica. ¿Tienen otro ingreso, Jorge, o este es su único medio de vida? Ahora es el único porque yo hacía lo que es pintura y mantenimiento. Ahora para pintar dentro de una casa es casi imposible. Y después tenía algunas colmenas, abejas y también entre la inclemencia del tiempo y algunas cosas que fueron pasando quedaron cada vez menos. Y este sería el ingreso principal y casi único en este momento. ¿Cómo hace? ¿De dónde saca fuerzas para no resignarse a estos cambios de la noche a la mañana, a las decisiones políticas donde un día dicen se abre todo, al otro día dicen se cierra todo? ¿Cómo se hace para subsistir? Vivir hay que vivir. Y después, bueno, el esfuerzo más grande lo hacemos porque tenemos una hija de 20 que está en la facultad y una de 6 que está empezando, dejando el jardín y arrancando ya el año que viene. Si es que arranca a primer grado, entonces la tenés que seguir remando. No podés aflojarle ni ahora ni nunca. Bueno, y a probar las frutillas con chocolate de Jorge. Me dijeron que excelente. Si no te pongo la pregunta, entonces así la cata. ¡Suscríbete al canal!